No, debe tener un significado, todos tienen un significado. Lleguarcocha, por ejemplo, es la Laguna de Sangre, que es una laguna que está en Ibarra, más allá. Y bueno, ahí cuenta la leyenda que fue una batalla que hubo en las palmas de la montaña, que los cadáveres se la llevan en el agua y se metió en la ropa, que se le llevó a la ropa, que se le llevó a la sangre de sangre. Esto tiene que ser, esto es Lleguarcocha, cocha de charco, de este muro, que se le llevó a la montaña. ¿De la lluvia? ¿Se ha ido el vacillado? No, sí, no sé. Normalmente te dicen de dónde viene el agua, pero... Voy a bajar, a ver si hay algún lugar. Vamos, vamos. ¿Tú, qué gorra? ¿Cómo va? La gorra, mi hija. La gorra, mi hija. Gracias.